Hey que tal, muy buenas, soy Packard y hoy estamos en el episodio 6 ya de Skyblock Y me tenéis aquí quitando esta nieve Que muy amablemente me va a dar Bolas de nieve, no sé ni para que las voy a utilizar, pero bueno, para algo servirán, no Así que de momento las dejo ahí A ver, lo primero de todo 4 de piedra, supongo que será suficiente Nada, esto no crece ni para atrás Vale, esto ahí, vamos a ver Así, así me gusta Esto lo tengo que tapar Madre mía, yo creo que esta base la he hecho demasiado grande Vale Porque la zona que utilizo es súper pequeña Pero bueno No pasa nada Ya no tengo piedra Bueno chavales, pues me voy a picar arriba Y cuando ya tenga suficiente piedra para seguir Pues vuelvo Hasta ahora Bueno chavales, pues ya está Acabo de picar toda la piedra Se me ha acabado el pico Pero bueno, tengo 64 aquí 64 aquí Y 16 aquí Así que Yo creo que será bastante Aunque yo creo Dime que tengo Dime que tengo mierda Vale, me tengo que hacer el pico de madera Bueno tío Vale Vale Vale, me voy a hacer aquí Y una división Porque ya veréis La idea que he tenido Vale, ahora Abro aquí Todavía me quedan 51 ¿Veis que he listo? Hay que pensar Bueno tío Yo aquí no quiero poner Vamos, ni un bloque Vale Tenía aquí Madera Hay tierra No madera Tío Ajá Y con esto 51 Bueno Por culpa de la cama Tío Ajá 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 Buah, necesito la tira de más piedra Tío Pero no te ganas, así que Mmm, no quiero No quiero, así que Vamos a ver, eso está creciendo Me gusta, me gusta Vamos a ver Qué puedo hacer con esto Vale, ya sé qué puedo hacer Lo que voy a hacer es Arreglar un poco esto Vale, vale ¿Por qué me has gastado aquí? Mira, mira Olé Ya tengo seis más Vale Vale, vale, vale Una, dos, tres, cuatro Cinco y seis Bueno, pues una buena parte ya está Una buena parte ya está bastante bien tapada Vamos a ver Vamos a ver Esto Esto Voy a hacer lo que es Todo lo de las setas Así que Necesito un poco de piedra Porque las malditas setas Solo crecen cuando tienen una superficie Pues Cres de la sombra, vamos Si no les da la sombra Pues nada De nada Uy Que pico el agujero de la lava Tío Y la liamos No sé cuánto me dirá la La seta La verdad No tengo ni idea Pero bueno Yo creo que con esto Vale Con diecisiete Me sobra y me basta Vamos, dos Que ya tengo más maderita Vamos Esto ya se quitara El problema es ¿Dónde puedo plantar la seta? Pues una cosa Muy fácil Como ya tengo Bastante madera La voy a plantar aquí Hombre No me da ni una manzana Tío Me caché la mar No sé si era así Un por aquí Un por aquí Y así Vale Así Reduzco un poco la caída Como que no Como que no Tío Como que no Tiene que haber sombra ¿No? Pues ya hay sombra No me digas Vamos Vamos a ver Tío A ver Bueno aquí Voy a coger Esto Esto de las setas Lo tengo que mirar Porque la verdad Es que no sé Cómo se hace Me queda aquí La unibola A ver Que me he dejado Las setas allí Tío No puede ser Anda tío Soy retrasado No Nada Ni dando Fresco Ni nada No No Es que no sé Cómo se plantaba Esto Tío Va A la nieve Que la den Que no vale Para nada Igual El problema Está en Uy Pensaba que se me caía El pico Para abajo Igual El problema Está en que No hemos Hecho una plataforma Que dé suficiente Que dé suficiente Forma Ahí sí Forma Sombra Quiero decir Que lo que voy a hacer Es picar un poco más Vamos a ver No sé de cuánto Puede ser eso Para que me dé sombra Si queréis que os diga La verdad Y si no Estoy por plantarla abajo Donde Donde tengo el cofre Vamos a probarlo Míralo Si ya sabía yo Vale Por tanto Una ahí Y ya que tengo 22 de piedra Voy a aumentar Un poco Esto Bueno tío Bueno tío Yo creo que ahora Sí queda sombra Ajá A ver El medio es Uno de estos cuatro Ahí Bueno pues ahora Esperar a que Crezcan Mis queridas Setas Esto entrará aquí No Voy a quitar esto Y Lo pongo ahí mismo Comida Por eso Solo tengo quinto Tú Voy a aumentar Mi producción Vamos Satisfactoriamente Vale Ya tengo aquí Tres Voy a poner aquí Tierra Porque no sé Porque no sé Porque me da Que tiene que haber Tierra Para que se puedan Así Bueno Pues ya voy aumentando Mi chisma Mi producción La set aquí Está El árbol Pensaréis que estoy Loco Pero lo voy a plantar Por aquí Mierda Ya me he caído Esto lo que hay que tener Mucho cuidado Pero bueno Siempre que se tenga Cuidado No pasa nada Estoy Completamente Loco Se me ha ido A pinzar Tío ¿A quién se le ocurre Plantar árboles? Aquí Pero bueno Es lo que tiene Vale Esto Bueno Es hora de poner Aquí En marcha Esto tío Que lo tengo aquí Muerto de De risa No sé cuánto Tarda en crecer Las setas estas Vamos a ver Que solo tengo dos Tú De arena Dime que me dejas Perfecto Vale Perfecto Y eso Que vaya creciendo Poco a poco No hay prisa Con eso El cubo La bola de nieve Esta que Que lo voy a tirar Porque no me sirve Para nada Ala La azada Que se queda Por aquí Una escalera Que La puedo utilizar Para subir aquí Así Y no estar aquí En el borde del precipicio Y ya está Y todo Todo solucionado Chavales Y bueno Espero que os haya gustado Este episodio 6 Ya chavales Llevamos bastantes Poco a poco Y nada Espero que os haya gustado Darle a me gusta Favoritos Y nos vemos En el próximo episodio De skyblock Chavales Un saludo Y hasta la próxima Chao